Hola, bienvenidos a Matemática con Ramiro. Yo soy Ramiro, soy anfitrión. Voy a hablar un poquito de todas las cositas que vamos a ver. Mucho más que esto todavía es solamente para dar un pantallazo. Está destinado a las personas que van a la escuela. Chicos que van al polimodarte, cuarto, quinto, sexto año de la secundaria. Ingreso a la universidad, contador, ingeniería, arquitectura, etc. Y también primera universidad porque vemos integrales derivadas, un poquito de gráfica, geometría analítica, cálculo, análisis matemático, etc. Un poco lo que vamos a ver, no todos los videos los voy a subir de a uno, sino que voy subiendo de forma progresiva o voy viendo cómo va reaccionando la gente. Por ahí veo que ven más funciones de la que cuadrata y entonces subo un poquito más de una cosa que otra. Pero la idea es conjunto numérico, propiedad de potencia de erradicación, con algunos ejemplitos, notación científica. Eso también es importante y operación. Notación científica por uno lo convierte, pero por ahí no sabe cómo trabajarlo con otros números que tiene notación científica. Problemas en general. Esos problemas que tenés X, te dice, tenés 3 caramelos de naranja más 2 de manzana y cuántos de fresas hay. Bueno, ese tipo de problemas es complicado, donde no sé dónde poner la X, lo vamos a hacer. Hay muchos, tengo muchos, muy, muy buenos problemas. Áreas, pero no, también las áreas que es, por ejemplo, la superficie del rectángulo, base por altura, pero más que nada apuntadas, áreas como, bueno, áreas, digamos, como volumen, el volumen de una piscina, donde se llena la tercera parte de la piscina, después un cuarto de lo que le queda, todavía hay mil litros, calcular el volumen, sí, el volumen de la piscina, y por ejemplo, tiene una densidad, pierde 0,5 litros por segundo, ese tipo de áreas interesantes, no como las otras de superficie por la base, porque en realidad es fácil, los problemas con áreas, problemas de áreas interesantes. La ecuación de primer y segundo grado, muchas operaciones, funciones lineales, cuadráticas, etc. Y dentro de funciones, líganas, líganas, exponenciales, logarítmicas, cómo se grafica, cómo se representa, abscisa, ordena el origen, y todo el crecimiento, decrecimiento, etc. Bueno, hay algunos truquitos para también identificarlas y cómo graficarlas. Identificar las graficarles, triángulos, oblicuángulos y triángulos rectángulos, sistema de cocciones lineales, una de dos incógnitas, polinomios, operaciones algebraicas, tenemos fundamentalmente la algebra, operaciones entre polinomios, sumas, restas, multiplicación, división, la del cociente, que por ahí también es un poquito complicado. Y ya apuntando un poco más al último año de la escuela y primer año de la universidad, derivadas integrales, las distintos tipos, que son, bueno, integrales impropias, sustitución, partes, identificarlas, por ahí, generalmente en los exámenes de mis alumnos de matemática, se aprende la sustitución, se aprenden partes, pero de ahí, identificar uno y otro es todo un tema, entonces la idea es aprender una cosa, aprender otra, y después tirar un mezcladito y decir, ah, esta es sustitución, ah, esta es parte, esta es impropia. Bueno, gráficas, bueno, identificar lo que siempre genera un poquito de problema, el dominio, la imagen, que por ahí siempre son confusos, entre lo crecimiento y crecimiento, bueno, también máximo y mínimo, concavidad, bueno, de todo, realmente de todo, hace más de 10 años en matemática, así que la idea es mostrarles que vamos a ver todo, espero que les guste, espero que les sirva, comentenlo, compartanlo, denle me gusta y nos vemos en los videitos. Arriba está el índice de contenido, donde más o menos voy a tener este orden, ya voy a ver si utilizo un poco más, un orden más abstracto, pero la idea es ver todo, todo, todo esto y con ejemplos lindos, realmente que uno entiende el problema, no con muchas definiciones, que por ahí al fin y al cabo no, para el que no sabe nada, que venga y te digan igual a X más B, no, no, no ayuda, entonces todos con ejemplitos que se entiendan muy, muy bien. Bueno, los espero, chau. Gracias.